Su atención por favor. Pasajeros del podcast Mauro en Destino. Prepararse para el despegue. Durante los próximos minutos, solo vamos a hablar de viajes. Yo soy Mauro, y esto es Mauro en Destino. Podcast. Hola, ¿cómo les va mis amigos? Bienvenidos. Acá estamos arrancando una nueva edición, este tercer podcast de Mauro en Destino, para hablar de algo muy particular con respecto a los viajes, que es un tema... Te digo, yo lo disfruto mucho. Yo disfruto mucho de la planificación de los viajes. Por supuesto de viajar también, pero tengo una devoción por empezar a armar un viaje. Claro, el momento desde elegir el destino, a entender qué es lo que quiero hacer dentro de un viaje. Eso me gusta mucho, lo disfruto. No te voy a decir que más que hacerlo, pero anda casi al mismo punto. Para mí, un viaje, uno lo comienza cuando ya lo empieza a planificar. Y lo empieza a disfrutar desde que lo empieza a planificar. Porque es como que vos no tenés una referencia. Y ahí decís, bueno, quiero tener una referencia. Y te empezás a hacer a la idea del lugar. Y ahí es donde uno queda totalmente atrapado por un destino, o viendo qué puedo hacer. Y principalmente, y acá es a dónde voy, viendo dónde puede uno alojarse. Por eso mismo decidí titular este podcast como El difícil arte de elegir un hotel. Las primeras veces que uno viaja, casi nunca viaja por su cuenta, cuando viaja al exterior, principalmente por una cuestión de miedo. Es como que para uno es mucho más sencillo agarrar y comprar un paquete armado. Nosotros acá le decimos paquete. Lo que sería ir a una agencia de viaje, sea física o online, y comprar el vuelo con los hoteles, con los traslados, y armarte ese paquetito. Por supuesto, ese paquetito será mucho más caro que cualquier cosa que uno vaya a hacer. Y es ahí donde uno, claro, dentro de lo que es el hotel, no tenés alternativas hoteleras. O la gran mayoría tiene hoteles de alta categoría, que es también lo que encarece un poco la vuelta de hacer este tipo de periplos cuando uno va con paquete. Hay paquetes de todo tipo, y dependiendo de donde vos vayas. Porque puede ser que vayas en un paquete, no sé, a Brasil, y esté paquetizado así. Puede ser que vayas, no sé, a Perú, y también esté armadito de esa forma, o vayas al Caribe, o vayas a Europa. Y es como que ya está armado. Algunos están con guía, no como para decir, listo, dale, vamos con guía, y te hacen todo el recorrido. Hay lugares, por ejemplo, yo la última vez que no fue hace mucho, que es un destino que tengo pendiente, que es Egipto. Yo Egipto lo haría con un asesor local. Pero principalmente porque también ahí en Egipto entra una cuestión que es la cuestión de seguridad en juego. Y es como que uno dice, bueno, prefiero, no sé el idioma, no se parece a nada, y tengo que hacer algo. Y bueno, capaz que es mucho mejor en un lugar así, que uno va a recorrer un montón de puntos turísticos, y no solamente turísticos, sino no turísticos, y tener una orientación. Bueno, ahí capaz que lo agarraría y quizás lo optaría. Pero después no, después me gusta a mí armar el viaje. Me gusta a mí armar y saber a qué lugar voy a ir, saber qué hotel voy a elegir, saber cómo llegar al hotel, los traslados, porque también es una forma de conocer las ciudades. Me parece que ahí es donde está la verdadera aventura de armar tu viaje. Uno de los primeros viajes que armé totalmente por mi cuenta, que quizás fue el desafío más grande, porque moverte en el Caribe por tu cuenta no es tan complejo. Son ciudades relativamente chicas, el tema del mismo idioma también contribuye bastante. Es diferente, la verdad que es diferente. Pero mi primer viaje importante, que incluía alguna movida particular, fue a los Estados Unidos. Y fue armar todo el periplo que incluía en ese primer viaje Miami, Orlando y Nueva York. Llegaba a Miami, me trasladaba a Orlando en auto, que conté en el primer podcast esa historia del auto a Orlando, de Miami a Orlando. Si no lo escuchaste, voy a estar en el primer podcast, esta historia. Y desde ahí, desde Orlando, dejaba el auto en el aeropuerto, me tomaba un avión y me iba a Nueva York. Entonces, claro, te enfrentás a una ciudad como Nueva York y decís, ¿dónde me hospedo? Primero, por la cantidad de hoteles que hay dando vuelta a Nueva York, un montonazo. Segundo, por el tema precios también, porque Nueva York es carísimo. Entonces decís, bueno, ¿qué paro adentro de Manhattan, afuera de Manhattan? Y empecé a discernir conmigo mismo en, bueno, ¿dónde voy a parar? De por sí, les soy sincero, mi presupuesto nunca es un presupuesto grande. Siempre es más bien un presupuesto ajustado, porque soy un viajero igual que ustedes. Entonces, uno trabaja todo el año para darse ese gusto. Y digo, bueno, está bien, dale, vamos a Nueva York. Sí, ya llegar a Nueva York era como una cosa, un desafío gigante. Llegamos a Nueva York, listo. Y ahora, ¿qué onda? Empecé a investigar, empecé a investigar, investigar, investigar. Vi que en Brooklyn había buen precio, vi que en Queens había buen precio. Alguna vez, alguno de los chicos a través de YouTube, del canal de YouTube de Mauro Indestino, me preguntaba, Mauro Tokir, ¿conseguí un hotel en State Island? ¿Qué te parece? Nada, lejísimos. Lejísimos, claro. Parar en Manhattan está bueno. La verdad que parar en Manhattan es el tiro. El tema es conseguir el buen precio en Manhattan. Para ese primer viaje empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Me apoyo mucho con TripAdvisor. Hay algún video en Mauro Indestino en YouTube. YouTube.com, Mauro Indestino. ¿Tenés algún video explicativo? Un poco de cómo entender TripAdvisor desde el punto de vista del turista. O sea, ¿qué es lo que hay que ver de TripAdvisor cuando uno busca algo en TripAdvisor? No en el hecho de meterse a ver lo que muestran los hoteles, sino meterse a ver lo que muestra el turista con las fotos reales. Eso me ayuda mucho. Bueno, hoy por hoy también la herramienta Maps ayuda para enfocarte, mirar el barrio, poder caminarlo si querés. Sí, soy tan obsesivo que hago eso. Tiro el muñequito y me recorro el barrio. Bueno, pero bueno, es una obsesión, es una obsesión mía. Capaz que alguno lo comparte, ¿no? Pero yo necesito saber lo que hay, ¿entendés? Mirá, ¿dónde está el hotel acá? Bueno, tiro el muñequito, a ver, ¿qué hay? Y voy para una cuadra, voy para la otra, me fijo alrededor. En ese momento todavía no estaba el tema del muñequito cuando el momento de Nueva York. Y tomé la decisión buscando hoteles, o mejor dicho, entendí que mi presupuesto era un desastre. Y que necesitaba algo muy barato. Y dando vuelta, encontré un hotel en un lugar súper privilegiado, porque el hotel estaba en la 43 y la 7, o sea, estaba a media cuadra del Times Square. Vos imaginate, un hotel a media cuadra del Times Square. La locura, la locura, porque es el corazón, es el corazón de Manhattan, es el corazón de Nueva York el Times Square. Es el lugar, primera vez en Nueva York, parar al lado, estaba al lado, pero te lo juro, estaba al lado del Times Square. Al lado, ahora estoy pensando si era la 42, creo que era la 42, porque la 43 creo que es la avenida. Bueno, pero estaba ahí, salía del hotel y justo daba al departamento de policía, que está ahí en el Times Square. Nada, era 50 metros el departamento de policía del Times Square, salía y era el Times Square, una locura. La verdad, pegamos un hotel ahí, era una locura. El tema es que a mí me llamaba la atención que era muy barato. Cuando entré a TripAdvisor, las críticas de TripAdvisor eran malísimas, imaginate, creo que tenía media estrella. Era un desastre. Entonces empecé a analizar un poco mejor el tema de qué tenía que tener en cuenta. Y ahí pensé, bueno, voy a una ciudad cosmopolita gigante, ¿cuánto tiempo puedo estar adentro del hotel? No sé, ¿cuánto? Dormir. Si llego a las 10 de la noche, 11 o 12 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana, es pegarme una ducha y dormir. Entonces, ¿cuánto lujo puedo llegar a necesitar? ¿Me gustaría tener la plata para dármela en Nueva York? Digo, sí, por supuesto, quiero dormir en el hotel de mi pobre Angelito. Si es por eso, porque claro, y salí y tenía el Central Park enfrente y el Apple Store, decir, mirá dónde estoy, es una locura. Pero no me daba el presupuesto y conseguir un hotel a media cuadra de Times Square era decir, bueno, tiene una moneda al aire y veo que sea lo que sea. Me fui al hotel de Times Square. Yo creo, sincero, he viajado mucho, he estado en mucho tipo de alojamiento. Pocas veces me ha pasado de ir a un hotel muy malo, porque por ahí voy a un hotel económico, pero entiendo que el hotel está piola y la verdad que termina estando piola. Pero el Hotel Carter, así se llama, después si querés buscalo, buscalo. El Hotel Carter en Nueva York, cuando lo puse a mirar bien, bueno, encontré primero que es un hotel muy grande. Vos imaginate, es un hotel de 900 habitaciones, creo. Gigante, gigante. Muy gracioso porque no tiene piso 13, como todos los edificios altos, pero tenía unos cuantos pisos. Yo creo que el palier, o sea, vos entrabas el lobby, perfecto. Los palieres, viste, de los edificios, los pasillos, bueno, eran los del resplandor. Yo tenía mucha vuelta, no, eran los del resplandor, con el aditivo que toda la parte de cañería de antiincendio iba por afuera de los departamentos, o sea que la vista no era muy linda. Estaba bien, llego, había un latino atendiendo, por suerte, cuando llego al hotel. Le digo, mirá, sé que hay algunas habitaciones recicladas, porque si había algunas recicladas, otras no. Imaginate, las que no estaban recicladas, lo que eran. Le digo, ¿me podrás dar alguna reciclada? Y él, latino, se portó muy bien, me tiró la reciclada. Yo le tendría que haber dado una propina, creo, y no sé si se la di. También te lo reconozco, pero debería haberlo hecho porque se portó muy bien. Me dio la reciclada, llegamos, la habitación, la verdad que era basicona, estaba bien, nada de otro mundo, pero, te repito, para ir a dormir, excelente, ¿no? Tenía detalles en las ventanas, viste, nada así. Te dabas cuenta que era un hotel de cama caliente, onda gente que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, justamente por el tema del precio, porque la verdad también de todo esto es que el precio le hacía muy interesante al cárter, hasta que de repente, en algún momento, alguno acá va a decir, estabas loco, Mauro. Hasta que de repente, en un momento, no sé por qué, digo, mirá lo que es esto, y no me preguntes, nunca más lo volví a hacer en ningún hotel y no sé por qué lo hice en ese hotel. Creo que en algún momento había leído una crítica que decía, no sabés las cosas que me encontré abajo de la cama, y nada, me tiré abajo de la cama para ver lo que había, y encontré un mundo de cosas abajo de la cama, desde una chinela o una chancleta o una chancla, sí, sola, una, una, no estaba el par, había una sola, había de todo. Abajo de la cama había de todo. Parece que los que hacían la habitación se olvidaban que abajo de la cama había que limpiar. La habitación en ese edificio se hacía, o en ese hotel, se hacía una vez cada dos o tres días, porque en realidad la cantidad de chicas que hacían las habitaciones no alcanzaba, entonces la hacían cada dos o tres días. Por ende, no pasa nada con la habitación, con hacer la cama, pero con el baño, claro, era un poco una complicación. Siendo el peor hotel en el que paré en mi vida, si vos me decís hoy, che, vas al cárter de vuelta, te digo, sí, voy al cárter de vuelta, voy al cárter de vuelta, pero ¿por qué voy al cárter? Y por una cuestión de que solamente en Nueva York voy a dormir, o sea, no voy a otra cosa, no es que voy y le digo, bueno, no, quiero pileta, y me voy a la pileta. ¿Para qué una pileta en Nueva York si todo el mundo está afuera? ¿Por una pileta? Nada, me voy al Caribe, por una pileta me voy a un lugar que no, no sé, me voy a Las Vegas con 50 grados a la tarde, que no puedo hacer nada, me estoy dentro de la pileta. Pero en Nueva York no tiene sentido. El cárter fue una experiencia interesante. Habitación doble, era, te repito, era económico. En mi otro canal, mira, si vos buscás, y si estás por ahí decís, che, a ver, pero ¿cómo era el cárter? Si vos buscás Mauro Agüero en YouTube, más allá de Mauro en Destino, te va a aparecer un segundo canal, que es mi segundo canal, que en realidad nada, ese lo dejé ahí, tengo algunas cosas, y hay algunas revives hoteleras. Bueno, hay una del cárter, mis principios dentro del mundo de YouTube, hay una del cárter que está dividida en dos partes. Entré y mirálo para que veas que no era tan feo el cárter, porque la verdad que no era tan feo el cárter, pero tenía ese tipo de cosas que llamaban la atención. Y hice una recorrida desde la puerta del cárter hasta dentro de la habitación y la muestra. Así que, para que veas dónde está el cárter también y por ahí lo puedas buscar. Algunos seguramente después de esto capaz hasta se anima a ir al cárter y dicen, ah, mirá el cárter. También la otra es que después de esto nunca, después no lo dije. Pero en el cárter había habido un par de asesinatos durante un tiempo, sí, había varias cosas de la policía mostrando que había habido algún que otro lío dentro del cárter de esas características y por eso también estaba un poquito mal valorado. Pero más allá de eso, el cárter tenía una posición buenísima, porque te repito, estar a media cuadra del Times Square era la locura. Después nada, a ver, después he estado en hoteles de la cadena Oasis, en Rioux, en el Caribe, estado en el Barceló. En Brasil, bueno, si entrás a los videos vas a ver que todo lo que es posadas, que la posada en Brasil es algo muy lindo, es muy piola de hacer, es muy lindo de poder compartir la posada, el hecho de lo que te brinda la posada, los desayunos brasileños que aparte son muy ricos. También la hotelería en Brasil es una hotelería interesante como para poder hacer. En Europa también, en Europa he tenido experiencias, por ejemplo, recuerdo en París, buscando un hotel en París, estaba con muchas ganas de ir a la zona de Gare du Nord, donde había muy buen precio de hotelería, y decidí no hacerlo porque las críticas no eran las mejores. Y cuando fui me di cuenta que en realidad para un argentino, la zona de Gare du Nord, es una zona como cualquier otro barrio, sin ningún tipo de peligro, claro, uno acá habla de una zona de una terminal y enseguida dice, pero cuando estás en otro lugar, principalmente en Europa o demás, cambia un poco la perspectiva que uno pueda llegar a tener de ese tipo de cosas. Y buscando, me acuerdo que mi único objetivo era buscar con estaciones de subte cerca en París. Entonces terminé a media cuadra del Folie Berger, un hotel muy lindo, que creo que después cambió el nombre. Pero era muy bonito el hotel, en la zona de la estación Cadet, y la verdad que estuvo muy bien elegido, porque estábamos cerca de las galerías Lafayette, podías llegar caminando en París, la caminás mucho, y me resultó un hotel muy lindo. Sí me salió un poco más caro de lo que tenía previsto de presupuesto, pero eran habitaciones chicas, creo que se llamaba algo de Folie. Me quiero acordar ahora, mirá vos, me anoté de gran mayoría, pero hay algunos que se me escaparon. El Gran Folie, creo que se llamaba, que estaba a media cuadra del Folie Berger, ahí en París. Y la estación de subte en Europa que esté cerca es importantísimo. La conectividad con el Airtrain o con el Airbus si venís de aeropuerto. Esa cuestión de salir del hotel o salir, mejor dicho, salir del aeropuerto, salir de donde te deja el tren o el bus del aeropuerto, y tener el hotel cerca es fundamental para cualquier viajero. Por eso mismo, hablando y volviendo al cárter, teniendo el cárter como referencia, tener en un lugar tan céntrico donde aparte te conecta con el aeropuerto de forma fácil, es muy buena, es muy buena. En mi segundo viaje a Nueva York, por ejemplo, sí decidí probar la vida de hostel. Que la vida de hostel es una vida totalmente distinta. Había conseguido un hostel en la 33 o 34, y la 3, que cerró, el tiempito cerró, pero era re lindo el hostel ese. Era re lindo el hostel ese, el Bad Head Inn. Era muy lindo. Después cerró, no sé, esas cosas raras que suele pasar por el tiempito, como los 4 o 5 meses que fuimos ya lo había encerrado. Y la verdad que la vida de hostel es totalmente distinta, pero también para esa cuestión de dormir, si de repente decís, mirá, pero yo no quiero compartir con 4. Bueno, los hostels tienen muy buena alternativa, como por ejemplo habitaciones individuales, por ejemplo, para 1 o para 2. Me vas a decir, tengo que compartir el baño, pero yo te digo, está bien, uno por ahí lo mira desde otra perspectiva, y en cierto punto para mucha gente es medio un trauma compartir el baño. Para mí la experiencia fue muy buena. Fue muy buena. Y la voy a volver a repetir, de por sí la voy a volver a repetir. Ya tengo hostel para mi próximo viaje, tengo hostel, y tengo algo que me parece interesantísimo, que va a haber video. Recuerden que de todo lo que es hotelería, yo trato de ir subiendo los videos de cada uno de los hoteles que voy parando para que tengan de referencia. Dentro de lo que es hotelería, bueno, el hostel, voy a tener una experiencia particular, que es en los hostel Cápsula, pero lo contaré más adelante. Sí, es algo muy especial, que me llamó mucha atención y lo voy a hacer. Volviendo a la búsqueda del hotel, siempre tener una estación o tener algo bien conectado, como para poder moverte y tener la posibilidad de estar cerca de las cosas que uno tiene ganas de hacer. Por eso el hecho de, por ahí no siempre buscar lugares céntricos, pero sí que tengan una estación de subte cerca. No solamente una estación de subte. Con el tiempo, por ejemplo, si tengo la posibilidad del hotel, voy a hotel, pero si no, también busco apart. Los apart, para mí el hecho de tener una cocinita, poder hacer algo, ir al supermercado, cosa que me gusta mucho. Este año voy a empezar a implementar los videos en supermercados, porque la verdad que me gusta mucho, disfruto mucho el supermercado. Cada vez que voy a cada lugar del mundo, ver qué tienen para comprar. Soy de supermercado, soy de ir al supermercado y me gusta mucho esa cuestión de ver qué hay, qué productos tienen, qué se puede comer y demás, me parece lindo. Dentro de mi última experiencia, como para ya darle un cierre a esta historia, que arrancó con cómo conseguí el cárter y cómo me fui con el tema de la ubicación con el cárter, mi próximo viaje va a ser a Santiago de Chile. Planifiqué un viajecito corto a Santiago de Chile, de unas pocas noches, como para poder también venir y compartir un poco de cómo es la movida en Santiago de Chile a través del portal, o mejor dicho, de la página de Amor en Destino en YouTube, y también, por supuesto, por medio de los podcasts. Y Santiago de Chile fue un lugar donde he ido muchas veces por escalas aéreas, pero nunca me bajé, y esta va a ser una de las que me voy a bajar para conocer Santiago. El tema era, bueno, voy a Santiago, no tenía referencia, no sabía nada de Santiago de Chile, estaba bastante perdido a nivel informativo, entonces empecé a nutrirme. Y cuando empecé a nutrirme, lo primero que quise ver era en qué zona me convenía parar. Estuve dando vuelta, eligiendo, viendo hoteles, bueno, a ver este hotel, el otro, bueno, qué presupuesto, bueno, qué quiero gastar, prefiero darle prioridad a la hotelería, o no, en qué época del año voy, y todo entra en juego. En este caso, primero buscaba hotel con desayuno, porque parecía que podía llegar a ser una buena alternativa, los precios no estaban, quizás, al alcance, o para un argentino hoy en día, el tema de ir al exterior, es toda una cuestión, principalmente por el valor del dólar. Entonces dije, bueno, por qué no la opción de un departamento. Y conseguí un departamento muy lindo, en realidad es un complejo que queda en la zona de Bellas Artes. La zona de Bellas Artes es el barrio centro, en realidad, o el barrio Santiago, es el centro, centro, centro. No soy muy ameno de este tipo de ciudades de caer al centro, 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 pero según lo que pude leer y estar viendo, la zona de Bellas Artes es un par de cuadras alejado del centro, pero son pocas, en realidad es como que está dentro del mismo centro, pero no es el centro, centro, centro. Yo te soy sincero, yo lo que veo acá en el mapa es que es centro, 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 pero me dijeron, no, 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 una cosa es la zona de Plaza de Armas, otra cosa es Bellas Artes, vas a ver que es distinto. Bueno, mi primer búsqueda es en la zona más popular de Santiago, que es en Providencia, que es donde todo el mundo te dice si el barrio es Providencia, tenés que ir al barrio Providencia, algún otro por ahí con otro tipo de gusto también me puede llegar a decir, para las Condes es re lindo, sí, no me da el presupuesto. Entonces ahí arrancás, presupuesto, lugar lindo, ¿qué elegimos? Bueno, yo elijo, en mi caso, tener la posibilidad de quedarme en la zona del centro y buscar la alternativa. Y encontré, después de buscar mucho, porque después también estuve recorriendo, qué me convenía, si me convenía, de un lado del centro, del otro lado del centro. Entonces no, me quedé de un lado del centro, tengo la astarria casi al lado, dentro también de esta historia está el centro, el Cerro Santa Lucía, tengo casi al lado al Cerro Santa Lucía, tengo también el Cerro San Cristóbal, la Chascona, hay muchas, muchas cosas interesantes como para poder ir a ver, como el barrio Patronato, que lo tengo también ahí agendado para visitarlo y es por la zona donde me voy a mover. Lo que sí me cercioré es estar bien conectado con los subtes. Y sí, estoy muy bien conectado dentro del barrio Bellas Artes, está la estación Bellas Artes que me queda a tan solo dos cuadras del hotel, por ejemplo, para que veas cómo busqué las cosas, ¿no? Dos cuadros del hotel y una estación de subté. Dentro de la misma manzana del hotel, por ejemplo, tengo un supermercado o del departamento, para ser correcto. Tengo un supermercado. El supermercado está, lo tengo, listo. Es un líder, es un express de líder, ¿bien? De la marca líder. Tengo la estación de subte. Y en la misma cuadra, lo que terminó de decidir la historia, más allá de que ya estaba comprado, ¿no? Porque imagínate, Bellas Artes, la estación de subte, el barrio supuestamente Piola, el supermercado lo tengo en la manzana. Lo que terminó de decidir mi historia, fue que aparte, en la misma cuadra, tenía una casa de cambio. Listo, ya está, perfecto. Tengo todo lo que necesito cuando estoy en un lugar fuera de mi país. Tengo una casa de cambio para cambiar moneda si necesito cambiar moneda. Tengo una estación de subte para irme de un lado al otro. Y tengo, aparte de eso, el supermercado. No tengo que andar llevando bolsas, puedo levantarme, dejar las cosas para hacer el desayuno. Tranquilo, comprar algo, hacer los sándwiches o algo para llevar al mediodía para comer. Si quiero dejar algo más o menos preparado para la noche lo tengo, tengo una heladera por si me quiero comprar una cervecita que a mí me gusta cuando estoy de vacaciones volver tranquilo después de un día agitado y tomarme una cervecita. Tengo todo listo, ya está, está perfecto. Entonces, era como para elegir la zona. Y también uno entiende que en las zonas céntricas, principalmente en los corazones céntricos, va a encontrar algunos productos algo más barato que en los barrios más tope de gama como puede llegar a ser Las Condes o Providencia, donde seguramente comer sería un poco más caro, donde seguramente comprar alguna otra cuestión que necesita uno en el supermercado seguramente tendrían productos de mayor calidad y por ahí hay veces que uno dice ¿para qué voy a estar tanto en esto? Si hay un segundo producto que para lo que yo necesito está bien y entra dentro de la economía del turista. Porque después, claro, uno va a decir bueno Mauro, pero al final terminás ahorrando en eso y ¿por qué ahorras con eso? Y porque yo sé que voy a ir al Costanera Center que está en el Sky Costanera que es uno de los puntos más altos de América del Sur para subir uno de los edificios más altos de América del Sur y lo voy a querer hacer y es caro. Entonces prefiero ahorrar en una cosa que después sé que la voy a disfrutar en otra. Son diferentes técnicas que puede llegar a tener cualquier turista que pone en balanza qué es lo que prefiere hacer. Si en esos días que se va prefiere comer o prefiere no sé, sentarse a hacer algo distinto o ir a comer tortas o ir a comer otra cosa o de repente hacer actividades netamente turísticas. Yo voy más en este momento por las actividades netamente turísticas. que si algún día vuelvo a Santiago quizá digo mira, ya lo conozco ya sé cómo es ya sé más o menos cuánto puedo llegar a gastar entonces me juego a ir quizás a otro tipo de barrio otro tipo de hotelería porque ya no voy a hacer el recorrido turístico sino ya lo voy a disfrutar de una forma diferente. Me parece que ahí es a donde apunto con cada vez que elijo un hotel. Pero para que quede claro y creo que el concepto va a ayudar a más que uno o a más de uno que está tratando de armar que en la zona de influencia de tu lugar donde vas a parar tengas una estación de subte o una estación de tren que esa estación de subte esté bien conectada con el aeropuerto fundamental o con algún conector que puede ser un subte con un colectivo como es en el caso de Chile necesito un colectivo que me lleve al aeropuerto en realidad o que me saque del aeropuerto que me deje en una estación de subte y que yo me pueda ir en subte sin muchas vueltas hasta hasta mi hotel creo que o hasta mi aparte creo que ese tipo de de cuestiones de buscar la conectividad de enroscarte en conocer la ciudad antes de llegar es lo que va a marcar la diferencia para después que vos encares tu viaje lo puedas hacer muy bien y no solamente eso el hecho de tener un supermercado también el supermercado ahorra sépanlo alguno va a decir bueno pero voy de vacaciones pero por qué bueno por ahí tenés un presupuesto muy bueno pero para el que está medio ajustado tener un supermercado nada es la salvación me acuerdo que en París otra de las cosas que me estoy acordando que en el el Gran Folie tenían era un supermercado enfrente que la verdad me fue muy útil me fue muy útil pero muy útil que lo utilicé muchísimo porque me quedaba me quedaba muy práctico me quedaba muy práctico entonces uno termina ahorrando a veces y si no es dinero ahorra tiempo porque para el turista lo que más vale es el tiempo es algo fundamental el tiempo entonces ahorrar en tiempo es también ahorrar dentro de las vacaciones para poder aprovechar ese tiempo disfrutándolo en cada uno de los lugares bueno espero que haya quedado un poco claro el concepto que trato de tirar sobre sobre el tema de la hotelería y este difícil arte de elegir hotel cada uno seguramente tiene su propia experiencia al momento de elegir hotel seguramente alguno va a priorizar una cosa va a priorizar otra si vos me decís a mí bueno yo hoy estoy utilizando este tipo de artilugio en algún momento he utilizado otro uno me dice bueno Mauro que rata no pará porque también te voy a decir otra cuando fuimos a Venecia yo tenía un solo tópico yo lo único que quería en Venecia era desayunar sobre el Gran Canal y me volví loco buscando un hotel que tuviera un desayunador sobre el Gran Canal porque yo quería desayunar sobre el Gran Canal bueno y encontré un hotel que tenía el desayunador con el Gran Canal en el Gran Canal me salió saladito caro quiere decir salado me salió buenos mangos pero me pude dar ese gusto muchas veces uno también dentro de esa búsqueda tiene que ver que algún gusto si el gusto tiene que ver con la parte hotelera bueno hay que darse hay que sacrificar otra cosa bienvenido sea está esa esa historia dando vuelta pero para aquel que de repente dice no mira yo la verdad lo que quiero es ser expeditivo ser práctico en el momento de elegir un hotel bueno creo que esta historia de estación de subte supermercado casa de cambio que tengo en la zona usar el el Google Maps tirar el muñequito recorrerla más allá de que por ahí algunos me van a decir bueno Mauro pero seguramente en Google Maps no está actualizado a día de hoy si no ya tiene un tiempo bueno pero más o menos tenés un entorno en qué lugar vas a parar y creo que eso puede llegar a ser muy útil para cualquiera que decide emprender un viaje a cualquier lugar del mundo que por supuesto como siempre pasa no lo conocemos porque cuando llegamos a una ciudad no la conocemos no sabemos a dónde vamos no sabemos qué es lo que hay no sabemos si el barrio está bien si está mal nos llevamos mucho por comentarios de otros y por recomendaciones que nos van haciendo por eso este tipo de armas tienen que ser utilizadas al momento de armar un viaje en algún momento hablaré de alojamiento en Miami que sé que es un destino que a muchos les gusta en algún momento hablaré de alojamiento en el Caribe haremos algún podcast hablando solamente de alojamientos en el Caribe porque creo que se lo merece principalmente con toda la cuestión de All Inclusive y así iremos fundamentando cada una de las cosas que nos va pasando este fin de semana si Dios quiere estaré emprendiendo viaje para Chile próximamente vamos a tener muchos videos de Santiago para poder compartir y seguramente más de una historia para este podcast que está arrancando de a poquito y que lo vamos llevando tratando de hacer nuevos amigos y compartiendo nuevas historias señora señora amiguito amiguita mi nombre es Mauro Agüero la verdad una alegría haber compartido con ustedes este rato me pone muy contento haber logrado encontrar otro canal de comunicación más allá de los clásicos con los cuales ya cuento recuerden suscríbanse tanto al podcast que ahora también estamos en Spotify bien Mauro en Spotify grosso suscríbanse que está bueno tener gente que se vaya sumando y no se olviden que después toda la parte visual la van a encontrar en youtube.com barra Mauro en destino que estamos en la cruzada Roberto Carlos buscando el millón de amigos algo imposible pero bueno nosotros vamos tranquilito capaz que para dentro de 200 o 300 años llegamos llegamos sobradito chicos que lo disfruten que la pasen bien buenos viajes para todos y nos vemos en el próximo nos escuchamos en el próximo y nos vemos en el próximo capítulo en youtube dale cuídense abrazo grande para todos chau chau chau